Luego de el asombro se parece a una fotografía, Maximiliano Curcio presenta su segundo libro de imágenes titulado Factotu. La mirada del autor, jamás reposada, captura todo aquello que puede sensibilizarlo. Luego sobreviene la magia de todo ejercicio creativo en la búsqueda de transformar, sintetizar y comunicar aquello que lo conmueve. Una manera de relacionarse con los colores, las sombras proyectadas, las simetrías y los contrastes. Con las posibilidades estéticas del blanco y del negro, la deformación de los objetos y las geometrías, así también como con los reflejos, los encuadres y las maravillas incomparables del arte fotográfico, capaz de detener el tiempo en un instante. En Factotum, Maximiliano Curcio bucea en lo abstracto o lo aparente, sabiendo cómo moverse en los límites poco claros que dividen la realidad capturada y la tergiversación de la imagen. Las percepciones que engañan y manipulan están allí, eh, para interpelarnos. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de artificio? Factotu. Editado por Gráfica 1250 en formato papel ilustración y digital. Disponible en tiendas y librerías selectas a partir del mes de julio del 2022. Más de 350 imágenes cuidadosamente seleccionadas y curadas. Una obra de autor en edición limitada. Hacé tu pedido en la página web del autor www.maximilianocurcio.com o enviando un correo a maximiliano-curcio arroba hotmail punto com